Hola, 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 muy buenas señoras, ¿qué tal me encontráis? He previo que me encontráis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien y ya se han conocido la lista de los nominados a los Oscars todas las películas que están luchando por la tan ansiada estatuilla aunque bueno, últimamente para mí que estos premios están bastante desprestigiados incluso los globos de oro han ganado mayor protagonismo y desde luego son bastante más respetados últimamente se estaban utilizando demasiado los Oscars, la ceremonia para ponderar cosas que nada tenían que ver con el cine sino cosas políticas, ciertas ideas, ciertas reivindicaciones y estaban dejados de lado lo más importante que es el apartado artístico del cine me parece que este año es un punto de inflexión en donde se han dejado de tonterías, de intentar lanzar mensajes me parece muy acertado los monólogos que hizo el humorista este el Gerbeis, se llama, de los globos de oro me pareció que dio totalmente en el clavo o sea, dijo perfectamente lo que eran los actores y tal les dijo de todo y me parece muy bien este giro de timón que ha tenido el Oscar y que otra vez intenta al menos recompensar lo que son las películas las películas, desde lo que es el año 2000 para acá han perdido muchísimo lo que es su calidad hay que decirlo así, muchísimo su calidad también han perdido muchísima calidad el nivel de interpretación, los grandes, grandes actores que había antes se ha perdido muchísimo eso, se ha perdido mucho de todo los grandes guiones, por supuesto pero este año, por ejemplo, ha habido una grandiosa película que a mí me parece buenísima que es Joker Joker, el guasón el bromas aquí en España Joker, Joker es una maravillosa película que me satisface muchísimo que haya recibido 11 nominaciones a los Oscars algo parecido me sorprendió muchísimo Joker no me esperaba gran cosa de ella, sinceramente la gente hablaba muy bien sobre ella y digo yo, vamos ya como será como será, ¿no? me pasó algo parecido como con Mad Max que en cuanto la estás viendo dices uff, esta película es muy buena va a recibir muchas nominaciones está muy bien realmente la interpretación es soberbia así que muy contento con Joker que es lo malo que es que Mad Max recibió muchísimas nominaciones se llevó al final 6 Oscars era la mejor película de aquel año pero no se llevó ni el Oscar a la mejor película ni el Oscar al mejor director porque no hacía falta publicitarlas más aún que para eso sirven también los Oscars para publicitar películas que la academia cree que tenemos que verlas ya sea o bien por el apartado artístico o porque nos quieren dar un sermón que es lo que nos han estado dando los últimos años muy bien mejoras películas ya lo estamos viendo aquí Le Mans 66 guay El Irlandés con Al Pacino con Robert De Niro Jojo Rabbit pero menos Joker que es la que debería de ganar pero como ya ha tenido suficiente publicidad y suficiente taquilla milagro sea que se lo lleve Mujercitas película francesa Historia de un matrimonio 1917 érase una vez en Hollywood con Tarantino Leonardo DiCaprio Brad Pitt y luego Parásitos la película coreana que está causando sensación yo no soy mucho del cine coreano que hay películas muy violentas que están bastante bien pero las películas en general asiáticas tienen un toque en el que no saben muy bien conjugar los tonos eso me desquicia a mí un poco el de que pasan del drama más puro a la comedia más pura en una misma película pero sin embargo Parásitos está muy bien está muy bien es una película muy recomendada para todo el mundo así que ya veremos cuál se llevará la mejor película capaz de llevársela Parásitos perfectamente es una enorme película el irlandés también pero yo creo que la gran 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 favorita es Joker y se lo merecería por supuestísimo a mí me encantó le doy un 10 sobresaliente 9 10 a todo lo que es la película como yo digo hasta los últimos 20 minutos que ya bajo yo al 6 buena película pero bueno cada cual tiene su gusto bajamos por aquí mejor director muy bien aquí son bueno verdaderos clásicos Martin Scorsese por el irlandés ¿cuántos años tendrá ya Martin Scorsese? tiene bastantes me gusta mucho como director Martin Scorsese no así los últimos años de su carrera pero bueno luego tenemos Todd Phillips por Joker que al que se la tiene que llevar Sam Mendes por 1917 Quentin Tarantino por Erase una vez en Hollywood yo respeto muchísimo a la gente que le encanta Tarantino Tarantino tiene su propio sello por supuesto aunque creo que Tarantino le pasa un poco últimamente como a Tim Burton que es que ya redundan demasiado en su estilo y casi lo caricaturizan en la película de Erase una vez en Hollywood una película larguísima que se te hace larguísima pero bueno cada uno tiene sus gustos y luego está Bong Joon-ho por Parásitos una vez más yo apostaría por Otto Phillips por Joker que creo que es el que se la debería de llevar creo que el tono que utiliza el toque que le da a la película es perfecto o Parásitos a veces las dos películas con más peso mejor actriz vamos a ver por aquí bueno había quejas de que por qué no había sido nominada una chica no ha habido ninguna nominada mejor directora bueno esto se trata de meritocracia señores vamos a dejarnos ya de tontería de que no es que no ha habido demasiado nominados de tal raza no ha habido demasiado nominados de tal género no ha habido vamos a ver si nos dejamos de tontería y empezamos a premiar lo que realmente merece la pena lo que realmente es bueno no te vamos a premiar según lo que eres sino lo que has hecho que es lo que tenían que haber dicho en los últimos años se desvirtuó todo bastante mejores actrices Scarlett Johansson Historia de un matrimonio Cynthia Eribo con Harriet Cersei Ronan con Mujercitas Charlize Theron en El escándalo y Renée Zellweger por Judy a mí me encanta como actriz Charlize Theron no entiendo cómo ni siquiera fue nominada en Mad Max que se tenía que haber llevado esa es el Oscar de su vida y ni siquiera fue nominada y ahora la nominan en fin son cosas extrañas que yo no logro entender mejor actor mejor actor tenemos a Antonio Banderas con Dolor y Gloria que nos alegramos mucho de ello Dolor y Gloria no la he visto ni la voy a ver porque es una película de Almodóvar y yo con las películas de Almodóvar simplemente no puedo me producen un rechazo máximo tiene también su propio estilo Almodóvar lo cual tiene su mérito pero yo no puedo con ella es un cine que no está hecho para mí Antonio Banderas es un gran actor es un gran actor me gustaría mucho ver qué opina mi hermano Hachi luego seguramente él en el vídeo de la noche en el vídeo de la noche lo que es el directo de la noche hablará sobre las nominaciones y seguramente insultará a mucha gente y tal pero bueno yo doy Leonardo DiCaprio por eso se nace una vez en Hollywood bueno Leonardo DiCaprio me parece un gran actor pero bueno me parece una de sus mejores interpretaciones Alan Driver en la historia de un matrimonio Joaquin Phoenix por Joker que es el que se lo tiene que llevar sí o sí sí o sí y Jonathan Price por los dos papas aunque también eso está también bastante bien mejor actriz de reparto Kathy Bates por Richard Jewel Laura Dern por la historia de un matrimonio Scarlett Johansson que como veis está nominada dos veces por mejor actriz para una película y mejor actriz de reparto en otra o sea que o imagináis que no le da ninguno Scarlett Johansson por Jojo Rabbit Florence Pugh por Mujercitas y Margot Robbie por El Escándalo mejor actriz de reparto aquí me ha llamado mucho la atención de Vieja Gloria de lo que son viejas leyendas tenemos a Tom Hanks por A Beautiful Day in the Neighborhood bueno voy a dar una pequeña opinión sobre Tom Hanks que seguro que vosotros no vais a estar de acuerdo Tom Hanks me parece un excelentísimo actor de comedia excelentísimo actor de comedia incluso un gran actor con su gran talento en películas como Filadelfia estuvo bastante bien por supuesto Forrest Gump aunque siempre tanto en Forrest Gump como en Náufrago que es un maravilloso papel el que hace Tom Hanks siempre tiene como un toque de comedia un toque de pequeñísimo de toque de comedia Náufrago es un drama pero le logra dar ese toque me parece un gran actor pero llega un punto en los papeles dramáticos en los que simplemente no me lo creo llega un punto en el que Tom Hanks por mucho que ponga carita por mucho que se esfuerce lo siento pero no te creo por ejemplo a mucha gente le encantó salvada al soldado Ryan en ningún momento me creía Tom Hanks y en muchas otras películas no pero bueno soy de cada cual Anthony Hopkins es un actor maravillosísimo que no quiere terminar de trabajar bastante inteligente los dos papas fenomenal actor maravilloso Al Pacino por supuesto con el irlandés llama mucho la atención que Robert De Niro no va a estar nominado ni en actor de reparto por Joker ni tampoco en actor principal por el irlandés sin embargo se han nominado a Al Pacino que es un maravilloso actor y a Joe Petschi que también es un maravillosísimo actor Joe Petschi ¿cómo se pronuncia realmente? y luego tenemos a Brad Pitt bueno en fin era así una vez en Hollywood no sé por qué Brad Pitt y Tom Hanks como que pertenecen como una especie ahí de masonería extraña hollywoodiense ¿verdad? una cosa extraña que no entiendo yo muy bien Brad Pitt pues sí tuvo su aquel en esta de vampiro no me acuerdo ahora entrevista con el vampiro en Seven por supuesto en el club de la lucha ha tenido grandes papeles Brad Pitt pero hombre Brad Pitt en fin al lado de los otros nombres con perdón pero no es nadie con perdón con perdón de a todos los seguidores de Brad Pitt pero me refiero que no está mal como actor pero en fin mejor película extranjera Dolor y Gloria de Almodóvar española ojalá que se la lleva por ser española a ver qué queréis que os diga Los Miserables francesas Parásitos de Corea del Sur que es la que se la va a llevar Honeyland de Macedonia y Corpus Christi de Polonia Corpus Christi Dios mío va a estar Los Dos Papas y Corpus Christi Dios mío muy bien mejor película de animación Cómo Entrenar a tu Dragón 3 Dónde está mi cuerpo Klaus Mr. Link El origen perdido y Toy Story 4 o sea os fijáis bien está Frozen 2 como la gran perdedora de este año aunque seguro que ha tenido una taquilla enormísima pero ha hecho muchísimo menos ruido que Frozen en la primera parte que en fin eso fue eso fue al cine de animación últimamente le tengo un poco más perdida la pista antes era mi mi género favorito de cine porque las películas tenían un gran nivel pero de algunos años a esta parte han perdido la frescura la idea mejor fotografía bueno aquí yo exactamente mi hermano lo sabrá mejor me diré esto pero yo realmente no sabría captar hoy en día cuál película tiene mejor fotografía que otra de las grandes películas de las grandes producciones porque es que siempre tienen ya una fotografía genial el irlandés maravillosa Joker por supuesto el faro 1917 y era una vez en Hollywood todas ellas en ese en lo apartado un poco más bueno está entre el arte y lo técnico en la fotografía mejor diseño de vestuario el irlandés Jojo Rabbit Joker Mujercitas era así una vez en Hollywood seguramente se lo llevará seguro Mujercitas mejor documental American Factory The Cave The Edge of Democracy For Summer Honeyland lo siento pero no he visto ningún documental de esos mejor cortodocumental menos todavía de todos los que se nombran ahí así que ni siquiera bueno in the absence es que ni siquiera al parecer han llegado a España o sea que mejor montaje Le Mans 66 el irlandés Jojo Rabbit Joker Parásitos seguramente se lo lleve Parásitos si no se lleva el mejor director se le va a dar el mejor montaje mejor maquillaje y peluquería el escándalo Joker que hay gente gente un poco tonta que se creen que la película de Joker no tiene mérito en su maquillaje que no pero es la cara de Joker que simplemente se la pinta y tal tío o sea en la película hay mucho más maquillaje que eso en fin Judy Maléfica Maestra del Mal y 1917 que supongo que se la llevará 1917 luego tenemos mejor música original Joker una vez más Mujercitas seguramente se la llevará esa Historia de un Matrimonio 1917 o la enépsima nominación me parece que ya son 50 nominaciones lo cual es increíble no sé cuántas tiene Star Wars El Ascenso de Skywalker John Williams increíble lo de ese señor que es leyenda pura y dura como veis también vamos a ver dos grandes perdedores bueno está Frozen están ciertas personas como Robert De Niro pero hay películas perdedoras como por ejemplo Star Wars El Ascenso de Skywalker y sobre todo lo que es la película de Endgame la película de Marvel 11 nominaciones Joker Endgame prácticamente ninguna bueno ya veremos cuántas reciben mejor canción original Toy Story 4 Rocketman que supongo que se la darán a esa Breakthrough Frozen 2 o Harriet en busca de la libertad también se la puede llevar Frozen 2 pero bueno una película demasiado ya enfocada a esa canción pero bueno mejor diseño de producción El Irlandés Jojo Rabbit 1917 Era así una vez en Hollywood que seguramente se lo llevará ese y Parásitos bueno ya veremos mejor cortometraje animado de cera no lo he visto Heart Love Kid Bull Memorable Sister no lo he visto lo siento mejor cortometraje exactamente igual Brotherhood Nefta Football Club The Neighbors Windows Saria y A Sister no lo he visto lo siento mejor mezcla de sonido esto es muy parecido al de mejor sonido mejor mezcla de sonido Adzastra Alemán 66 o se lo lleva Alemán 66 o se lo lleva 1917 Joker o Érase una vez en Hollywood luego tenemos mejores efectos visuales la única nominación de Los Vengadores Endgame a mí las dos películas de Los Vengadores yo las resumiría en el chasquillo de Thanos o sea a mucha gente le encantó las dos a otra gente le gustó mucho la primera y la segunda no tanto a mí sinceramente la segunda me parece un bodrio directamente encima con ponderaciones a cosas en fin y la primera película me parece un rollo patatero en el que lo único que merece la pena son o sea es una película para mí estructurada alrededor de una idea que tuvo un productor que era lo del chasquillo de Thanos es mi humilde opinión seguro que a vosotros os encanta pues ya está Vengadores Endgame en efectos visuales el irlandés el Rey León que la vi en el cine y no me terminó de tampoco me gusta mil millones de veces más la película de dibujos pero no por la nostalgia de eso sino por porque es muy importante la gesticulación de lo que son los personajes en la película original de dibujos en esta película en la que son animales como si fuesen de verdad nunca gesticulan lo cual le quita muchísimo peso enfático a la película 1917 Star Wars episodio 9 el ascenso de Skywalker aquí es que es muy difícil no dársela a Endgame pero bueno ya veremos yo es que a Disney sinceramente mira ni Endgame ni Star Wars es que a Disney no la premiaría o sea que espabilen los de Disney que espabilen mira que tienen dinero y mira que tienen poder que espabilen mejor guión adaptado el irlandés Jojo Rabbit Joker que es la que se la tiene que llevar Mujercitas o Los Dos Papas es capaz de llevársela perfectamente Los Dos Papas mejor guión original ya por último Historia de un Matrimonio 1917 Era sido una vez en Hollywood Parásitos que creo yo la que se la va a llevar y Puñales por la Espalda me parece que los grandes ganadores de esta nominación de este año de los Oscars van a ser Joker por supuesto y la otra gran película que creo que va a ser la gran ganadora de esta ceremonia de los Oscars va a ser Parásitos pero bueno ya veremos esas son mis favoritas ya vosotros interpretaréis cuáles son las vuestras seguro que muchos de vosotros diréis que el irlandés os ha molado muchísimo me parece muy bien pero la que desde luego se tiene que llevar prácticamente todos los Oscars a los que esta novedad tiene que ser por supuesto la película de Joker me parece con mucha diferencia con amplia diferencia la mejor película del año con amplia diferencia me parece que encima es bastante original la manera de bueno de presentarnos lo que es un personaje que está totalmente vinculado al mundo del cómic y bueno que ha tenido por supuesto tantas reinterpretaciones y tantas maneras de sobrellevarlo de verlo pero bueno a mi me encantó por supuesto era otro Joker totalmente distinto el que más me ha gustado siempre ha sido el Joker tanto de la serie de dibujos de los 90 como por supuesto Jack Nicholson que hizo un papel estelar en la película de Batman con Michael Keaton con Kim Basinger con Tim Burton maravilloso pero lo que ha hecho Joaquin Phoenix es un papelón me parece lo que hace con Joker es realmente impresionante más que con con el papel de Joker la la persona humana que está detrás de Joker me parece esa manera perfecta de construir ese personaje maravilloso y es un poco el guión está bien pero es una película muy muy artesanal y muy pura en el sentido de que se basa y se centra sobre todo en una interpretación y eso me gusta bastante me gusta bastante sobre todo cuando el actor es muy bueno cuando el actor es buenísimo en fin si no vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos esto simplemente era un poco un vistazo a lo que son las películas luego veremos en el directo de más tarde lo que es el trailer de Morbius con Jared Leto que va a interpretar a Morbius otro de los siniestros de Spiderman que aparece encima parece que va a aparecer Michael Keaton bueno aparece en el trailer bueno al parecer están metiendo a muchos enemigos a muchos rivales del señor Spiderman para una super mega película en donde Spiderman se va a enfrentar con todos ellos me encanta me gusta mucho aunque ya veremos si Tom Hardy acepta volver a hacer Venom que está bastante complicado pero bueno vosotros que lo paséis muy bien con los videojuegos un enorme abrazo ya lo sabéis en Instant Gaming todo lo que son la descripción del vídeo el enlace está los videojuegos que a vosotros os interese señores está en Left Alive con un gran descuento con un gran descuento está por 15€ el megajuego me lo voy a pillar me lo voy a pillar y estará gracioso jugar en directo con vosotros Left Alive el juego que en fin la pera limonera exclusivo por supuesto de Playstation 4 viva y luego ya se la veis estoy promocionando mucho la Xbox One como videoconsola en el enlace en Amazon enlace de equipo One por 160€ que lo paséis muy bien con los videojuegos os quiero mucho señores y que Joker se lleve toda la los Oscar habido y por haber que se las lleve el bromas si es posible que el que lea que el que lea cada vez que lea que se lleve un Oscar Joker por favor que diga and the Oscar goes to el bromas por favor que lo diga que alguien sea tan genial que lo diga el bromas por favor el bromas bueno señores que vosotros lo paséis muy muy bien con los videojuegos haz luego haz luego haz luego what's up what's up what's up what's up what's up